Agota, no hay poder Bueno, gran final, epa, mirá esa mirada Se lo ve decidido al loco, eh Una cara de asesino La determinación que tenía Shohei ahí Qué onda, Otofu, Chabakia, cómo están Bueno, gran final, che, a ver Hace rato que no se veía una pelea entre E.T. y Shaohai El escenario, está bueno, gran final, E.V.O. Japón Y acá está brilloso, ese Clark Como que se untó en vaselina Esa barrida, boludo, que sale como una patadita débil Es por el escenario, la lluviecita, medio raro eso, esa excusa Se le fue la mano con el brillo acá, los personajes Mirá, eh, pará un poco, está aceleradísimo el chabón Igual le estuvo dando las gotas, me parece Este en vez de ponérsela en el ojo, boludo, se la tomó directamente Ahí está, boludo, menos mal que lo calmaron Hay que poner acá, pero Shohei está desde Losers ¡Ahí está! Ahí está Qué buena recuperación Ahí está Como robó Estaba zarpando Benimaru Casi se lo lleva puesto ¿Qué onda? Fernando, Figueroa, ¿cómo estamos? Están haciendo ese golpe peor, empiezan a medir a ver qué hace después Y rolea o no, alguna porquería ahí para meter un castigo E.T. está apurado antes de que se le vaya el efecto Tiene que jugar rápido Antes de que le hagan el doping Uh, había entrado bien ahí Mirá, está saltando normal y le está cabiendo el otro Toquetea todo Uy, la activación de una ¿Esta porquería lo va a matar? A ver, no sé, no Era bueno el agarre rápido Cuidado Uy, qué buena, boludo Mirá cómo le mintió, boludo Cómo cerró esa pelea Xiao Hai Nervios de acero el tipo ¿Qué haces, Arcángel? ¿Cómo estás? Quiso pasar por abajo Arranca bien A ver Uy, lo están revolcando ya Parece que a Xiao Hai le costó menos la lectura de ese Clerks Se le fría el pecho a E.T. Estaban diciendo que E.T. se caga contra Xiao Hai Le tiene miedo Hay como una cosa, una paternidad ahí No sé, algo raro Igual lo último así Zarpado que me acuerdo de estos dos Fue esa final del E.V.O. en el KOF XIV Donde E.T. le usó a Goro, creo Después creo que, bueno Todas las peleas que jugaron se las ganó Xiao Hai Pero yo me acuerdo de esa La cara de su frío de Xiao Hai Todavía me la tengo por ahí guardada Hizo la Genkidama de Goro Claro, sí me acuerdo la cara de culo del tipo El rostro de la desilusión, boludo Lo que fue eso, man Esa fue la única que le ganó a Xiao Hai A Xiao Hai ya no lo auspicia Canva, dice, mirá Ah, es verdad, mirá Tiene otro auspiciante ahora Foxy Run, dice ahí, ¿qué dice? Lo auspicia ahora Una marca de pegamento, de boligoma, ¿qué es eso? No me he dado cuenta, bueno Que es Epoxy hoy Mucho movimiento, mucha Backdash, boludeces, pero Un poder y a la mierda Esto está 2 a 0, está ganando Xiao Hai Tiene que buscar el reset Ese Klau ya no está cagando a nadie, si le resetean me parece que tiene que ir con otra cosa Tiene que ser Heider Tiene varios equipos para usar Pero si, Heider es como que Es de sus personajes más fuertes En esta le jugó bien con Clark Prácticamente perfecto Leison Que onda Rodrigo Ibarra, Miguel Rosas ¿Cómo estás, Che? Como estás, Che? Oooo, a la mierda Todo lo que hizo con Clark en el round anterior Se fue al caño Eh, perfect había sido Que desastre, ¿eh? Es un Clark muy irregular, boludo Se cae y se levanta Que onda Gerardo, ¿cómo estás, Che? Un poquito cagado de frío nomás acá Que pasa acá 20 o 30 minutos, baja un grado la temperatura Se mandó de 1 Siempre se bajó la bombacha Está confirmado, confirmadísimo ¿Qué pasó? Ese era un combo seguro Está meado, ¿eh? Está meado No, boludo Ahora sí Bueno, a ver Esto Puede ser Reset point acá para Xiaohai Bien ahí, bien ahí Saitama Dejando un like A lo loco A lo loco A lo loco Metiéndole like Tranquilo, tranquilo Guarda 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 Mirá vos, boludo Qué bien que la hizo el tipo Se la estaban a punto de resetear ¿Cómo se rescató Iti, boludo? Tremendo, tremendo rescate hizo Esto está 2 a 1 2 a 1 está esto a favor de Xiaohai Todavía sigue el peligro Está vigente No, está me tratando de ese piñón por abajo Julián Voy a hacer piña fuerte por abajo así Si te pega va a ser tu culpa Hay esperanzas para Iti Guarda, eh, guarda A ver Oh La mierda Súper de una No quiere ver muerto ese Cheese Grande Xiaohai le regaló un punto Lo está bolaseando encima Y no sabe lidiar con Benimaru Dice acá Just do it Yo ya dije aquí ¿Quién? ¿Quién quería que gane? Y dalo un fuego Básicamente sí Porque lo están cagando a palo encima Así que No Mirá como cayeron los dos Nada que ver Qué pasó Quiso hacer el manotazo Y salió el repulgue Le trago un golpe débil ahí Ah, la mierda Buena Uh Guarda Iti Boludo Revivió Iti Se puso dos iguales Estuvo tan cerca del reseteo Y ahora se puso así De la nada Dos iguales Qué pasó Qué pasó Xiaohai Cómo revivió este chabón Boludo Esa bebida negra Boludo Que está ingiriendo Iti Las gotas No sé qué es Qué carajo Se tomó Que se aspiró El chabón Pero Está funcionando Debe ser la Cunnington Que está tomando ahí A ver Si lo puede rematar Muy bueno Muy bueno Le tiró el golpe Muy al Ra Así como que no sabía Si Si me pega o no Qué hago Me voy Me cago Qué haces Bombasti Cómo estás Eso de levantarse Con agarre Es muy peligroso Pero bueno El chabón sabe Está tomando una malta Pareciera ¿No? Por el color que tiene ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué haces? Mariano ¿Cómo estás? Guarda 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 Uy Justito Le cayó Esa mierda Mirá 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 Se acelera Se acelera El tipo Y esto se puso Y esto se puso Tornament point Boludo Así de a nada Fue muy deforme Cómo pasó Tremendo Tremendo Garch points Ay Boludo Mirá No cayó En el predictable Ya no quiere lidiar Más contra Giz Justito Lo remató Con el combo Bueno Mano a mano Está reset point Xiaohai Y está Tornament point ET Guarda Ojo Uy El cruce A ver ahí El combito Con el DX Guarda Guarda Tiene muchas Pepa Muchas barras No Qué Peletón Uf Ay Mirá Qué Cornudo Qué Cornudo Que es Este Tipo Se la Bancó Se la Aguantó 3 a 2 Se la Reseteó Se la Reseteó Boludo Uy Mirá la cara Boludo Se le vino Todo Toda la emoción Se le bajó A la mierda Me parece Bueno A ver Puntajes A cero Los dos Están En Los 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 Como Mirá Está Como Muy Mirón Muy Ojo Con el Golpe Anímico Y Estar Así Tan Cerca Viste Y Que Se te Escape Así Como Que Es Medio Un Garrón En Cambio Xiao Hai Viene Embalado Viste Viene Como Furioso Pueda Haber Un Bajón Acá Depende Mucho Del Chabón Viste Cómo Maneje Sus Emociones Igual No Sé A Xiao Hai No Se le nota Nada En la cara Generalmente Después Que termina La Pelea Ahí Si Pero Durante La Contienda Xiao Hai Es Un Robot En cambio Eti No Mirá Se Rasca Boludo Pone Cara De Culo Le duele El Cuello Torticolis Aspira Suspira Le manda Un saque Ahí No sé Qué Hizo Qué Hace Gustavo Cómo Estás Que Si Claro Estuvo Bien Estuvo Obteniendo Ventajas Al menos Y O Peleando De igual Igual A veces No sé Que no está Mal Claro A ver Bueno No sé Capaz Con Jadir Le va Mejor Viste No sé No lo Puedes Saber Tiene Que Jugársela Y Ver Si Lo Cambia Chiaohai Ya Lo Ganó Psicológicamente No sé Fue una pelea Muy Renida Vida y Vuelta Todo el Tiempo Vuelta Y Vuelta Si 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 Engancho En las finales De Street Fighter 3 Y Delgarou Sale Sale Igual Pasar Eso Que No cambiaron De lado Nada Sigue lo mismo Todo Cambió Vergea Uy La mierda Nunca Veo Empezó Muy fuerte Shawai Estaban Diciendo Ahí Que se Notó El Bajón Anímico La Cara Toda La Actitud Se Bajó La Bomba Chaiti A ver Bien 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 Para una promo Para un 3x1 era esa ya igual si mirá pasar de casi ganarle la pelea ganar el torneo y la que sigue prácticamente le hicieron 3 por 1 bueno si fijate el dolor que debe estar sintiendo ahora el loco estuvo ahí de todo y ahora está ya un win abajo pasó como si nada el tipo se tiene que sacudir esa sensación o algo no sé como mierda hacer pero esperar un poquito algo creo que en el reglamento está pensado eso que tiene un minuto dos minutos como para aguantar un poco ahí está roto internamente tiene que haber un tiempo de enfriamiento algo no sé no sé no sé lo que hizo chipear Con los piñones Eso Ah, mirá, puede ser, boludo Mirá, vos ves que Hasta en eso tiene mala suerte, no Hubiera Hubiera usado el tiempo que te da el juego Hubiera puesto cambiar de personaje Y lo dejaba ahí hasta que pase el tiempo Y por lo menos tenía ese tiempo para respirar, boludo Para pensar Eso no te lo puede negar El mismo juego tiene un tiempo de espera Va, si está configurado No en Team Versus Si no el tiempo es infinito No, boludo, mirá Estaba con cero vida, boludo Ya se caga de risa, ya está sabiendo que ya le cabió Me parece Boludo, ese Gise estaba muerto, boludo Zapó con un... Una girada ahí con Pepa ¿Cómo se vino abajo, eh? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo estás? Tiene que hacer la Gran Brasil Claro, técnicas de enfriación Bueno, no A ver ahí A ver pa, guarda Ahí están Conventó un error ahí con esa patada A Shaohai Metió el combo completo con cruce Buen daño, eh ¿Por qué tan ansioso, eh? Ay, no, qué porquería A ver qué le hace ahí Esa patada de mierda lo deja justo clavar al piso para un cruce Una jugada, algo Buena, esa jugada, rápido Es buena ¿Cavión? A ver Ah, mirá Oh, juntito, eh Se rescató Se rescató Y T Es buena Este win puede ser bueno, eh Para que empiece a voltear la historia A ver Se tiene que sacar esa sensación de derrota Ahí está, ahí está Ahí se está empezando a mandibular Esa mandíbula está activando Mirá, mirá Ese es el premio Parece un Cristal mágico Lo guardián en ti Y luego lo alaban Y bueno Es buena Muy buena El saltito de Xiaojai Esa técnica ya la había usado muchas veces Contra un caballero dorado No funciona eso Contra Xiaojai Contra Kuaman Uh Qué buena pata, eh Le metió Se recuperó No lo decís vos No sé Uy Uno a uno a uno Una pequeña ventaja Xiaojai Ambos ya están en ronda losers Así que el que gana acá Se queda con el millón de dólares Se queda con el millón de dólares Del torneo ¿Qué hace de Drill Machin? Robó mucho con Jizz Saffó demasiado ET con Isla igual, eh Le sacó prácticamente dos personajes a Xiaojai Está dependiendo mucho de ese personaje Capaz A ver Mirá, boludo Cómo lo caminó, eh La distancia justa Para meterle por abajo Esa combinación Otra vez está haciendo Abuso de ese personaje ET ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va? Uy ¿Qué pasó? Le pegó muy arriba No llegó a entrar eso Uy Cuidado Cuidado No Ay No No Dios mío Estaba como loco Jizz High tirando todo Reaccionaba todo el chabón Está como Mirá Ni él se lo cree Boludo Bueno Dos a uno Mira Jizz High Ahí estuvo como unos pensamientos Algo ahí Estuvo haciendo como unos ajustes mentales Ahí No sé qué onda Cambió de equipo No No cambió una mierda De equipo Bueno Dos a uno Está esto Como que esperó un poquito Viste algo Algo Y soltó Se tomó su tiempo Ay Ay Boludo Se viene Se viene de chipeo Si logra encontrarlo Sale el manito Ay Mirá como entró ahí Está muy rápido Se recuperó muy bien Y ti Tiene que recuperar ahora Con Benimaru Shohai A ver si logra hacer daño Ahí encerrándolo a Clark Está atacándolo muy al límite Buena El agarre en el aire Uy Mierda Está cagado No puede rematar Ese Clara Ahí está Está metido en el rincón Claro Y no había forma Boludo No le quería llegar completamente Igual por miedo A quedar muy expuesto Buena Buena El agarre ahí De ti Esa le están castigando Bastante A Shohai Cada vez que hace La electricidad Esa al aire Y ti La está midiendo Con adelante Patada débil Esa Ahí la hizo de vuelta Hay que tener cuidado Con esa Shohai Llegó esa barrida Oh El justo se ubicó ahí Mirá que mala leche Jugó bien Jugó bien Con Benimaru Muy peligroso Con Isla Hay ti Tiene muchos recursos Encima Administra perfecto El personaje Se gasta lo justo Necesario Para quedar Con algo Para lastimar Encima Perfecto Le hizo a Benimaru Mano a mano Bueno Esto es Tournament point Para ET Y ¿Hasta la bola? ¿Hasta la bola? ¿Hasta la bola? A ver Ay, no Justito quedó No, pileta, pileta Final ahí, buena, buena Buena, buena, IT Mirá que cómo liberó presión el chabón Tremendo, tremendo Uy, qué pasó, se caló Tremendo, IT Cómo la festejó, boludo Tremendo, eh, tremendo La emoción, la emoción Mirá, mirá, está como con los ojitos Brillosos, boludo, ¿no? Se está emocionando, creo Uy, uy, se quiere bogear, se quiere bogear Murió, murió la transmisión No, está muriendo la transmisión, boludo ¿Qué pasó? No, la cara de Shohei ahí de fondo Está muriendo la transmisión Murió, murió la transmisión, boludo Tanta gente va a ver acá viendo A ver ahí, le pego una recargada Ahí está No, esa toma con Xiao Hai Ahí ahí de fondo No lo favorece Explotó Ganó IT, ganó la familia Hay que ir a quemar el McDonald Todo al demonio Los odio a todos Malditos Bien ganado ese marcianito Felicidades, dice acá 14 y 15 Una final ganada en cada año, boludo Es verdad, boludo Le ganó el Evo a Kellen en el 14 A Shohei Y le volvió a ganar ahora encima La tenés adentro, Emir Dice acá Dani Qué culiado Pero estuvo muy buena Muy buena la final Bien ganado Bien ganado Y la sufrió un montón El chabón, tremendo